Bienvenidos al pronóstico virtual para la noche de hoy, domingo 14 y la madrugada de mañana, lunes 15 de diciembre de 2014. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes de satélite, se han dado lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas en zonas de Magdalena, Atlántico, Piedemonte de la Cordillera Oriental, Bichada, Guainía, Occidente del Mar Caribe Colombiano y en Cundinamarca, incluida en la ciudad de Bogotá. El pronóstico para las horas de la noche y de la madrugada en la ciudad de Bogotá nos indica que en la noche persistirán las probabilidades de ocurrencia de lluvias, especialmente en algunas zonas del sur del área. Para la madrugada esperamos que prevalezcan las condiciones de tiempo seco. Para la noche y la madrugada tendremos las siguientes condiciones a nivel nacional. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se espera que se presenten lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas. En la región Caribe se presentarán precipitaciones menos intensas, especialmente al sur de la región, en zonas de Córdoba, Sucre, Bolívar y en Cesar. Para la región Pacífica esperamos que se presenten algunas precipitaciones en sectores de Cauca, Valle del Cauca y Chocó. En la región Andina se esperan precipitaciones en zonas de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Ecafetero y en el macizo colombiano. Para el oriente del territorio nacional esperamos lluvias acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica, especialmente en zonas de Bichada, Guainía, Baupes, Amazonas y menos intensas en el pie de monte de Caquetá y Putumayo. Las alertas más importantes para tener en cuenta el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por deslizamientos de tierra en el departamento de Nariño. Alerta naranja por niveles altos en los ríos Cauca, Atrato, Mira, Patía y Telenví. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios en la cobertura vegetal en amplios sectores de la región Caribe y Orinoquía. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina, Orinoquía y Pacífica. Y alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Recuerde que para mayor información puede visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día al número telefónico 307-5625, opción 1 en la ciudad de Bogotá.